A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. No basta ni es suficiente para cumplir como buenos cristianos el que asistamos a la Santa Misa y comulguemos en ella para hacernos más partícipes de los méritos de Jesucristo. Es además indispensable el que seamos sacerdotes o sacrificadores no sólo en la Misa, juntamente con Jesucristo, sacrificador invisible, y en el sacerdote sacrificador visible, sino también hemos de ofrecernos nosotros mismos como víctimas para gloria de Dios y en satisfacción de nuestras culpas y pecados. La Misa Nuestra de Cada Día En muchos lugares, la participación en la celebración eucarística ha disminuido sensiblemente, reduciéndose a veces al sector de la tercera edad, más numéricamente femenino. En otros ambientes, la concurrencia es excelente y se vive una auténtica celebración festiva, sin excluir, tal vez, el riesgo de quedarse en un bello espectáculo. El hecho inquieta pastores y pastoralistas, sería oportuno insistir no sólo en la participación puntual, sino sobre todo en hacer la Eucaristía la vida nuestra de cada día, aprendiendo a ofrecernos a nosotros mismos junto con la hostia inmaculada, no sólo por manos del sacerdote, sino en el caso del laico, juntamente con él, y por la redención del mundo. De esta manera, el laico se perfecciona día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y en la dimensión fraterna, indispensable en la vida cristiana. Estamos ante un elemento esencial de nuestra vida de fe. Es un talante oblativo que Claret quizás aprendió de Pablo. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién enferma sin que a mí me dé fiebre? La dinámica de la evangelización. Ser enviado, dedicarse al anuncio de la buena noticia, exige generosidad, a prueba de renuncias y sudores. Los grandes apóstoles experimentaron las fatigas del evangelio. Es un sacrificio generoso, entrega continua a la muerte por causa de Jesús. Pero sobre todo, es el camino fecundo para que la vida de Jesús florezca en la del apóstol y en las tareas realizadas por él. ¿Qué remedio propondrías para favorecer más y más la participación frecuente y transformante en la celebración del sacramento de la Eucaristía? Hemos presentado Claret Contigo Misionero Claret, eres tú que nos llamas Puede siempre ensinarnos a gritar A gritar, a gritar A gritar la palabra A gritar la palabra Nos hiciste un día tus amigos Y seguimos tu voz de pastor bueno Otra vez nos convidas a seguirte De la cuna a la muerte, misionero Anunciamos al aire de tu pelo Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret Gracias.